El Heraldo le brinda una nueva forma para conocer a los 11 precandidatos presidenciales de las elecciones primarias Honduras 2012. Ingrese a elheraldo.hn y dele clic al banner que identifica este especial. Elija a un candidato cualquiera y encontrará su biografía electoral. Aquí está resumida su vida en menos de mil caracteres y aquí puede ir a sus cuentas en redes sociales. Después puede revisar un extracto de lo que ha dicho sobre 10 temas relevantes. Clic en el tema y aparece la declaración y desde este enlace puede encontrar más información. Luego elija este otro tema y puede hacer lo mismo con todos. Para conocer la trayectoria de los precandidatos y qué tanto tiempo se ha dedicado a esas actividades, revise este gráfico que refleja qué porcentaje de los años de su vida ha dedicado a seis áreas. Formación superior, política, ONGs, docencia, empresa privada y gobierno. Para conocer más detalles de cada área sólo hace falta un clic sobre cada barra. Si le interesa la biografía de cualquier otro candidato sólo tiene que elegirlo desde aquí al ritmo y con el nivel de detalle que usted prefiera. Si al navegar entre lo que han dicho de cada tema le interesa saber qué han dicho otros precandidatos haga clic aquí para compararlos. Esta gráfica da una visión global de las posturas de los aspirantes sobre cada tema y después localiza su posición sobre ellos según las coordenadas de los dos ejes centrales de cada tema. Por ejemplo, las declaraciones de este candidato sobre este tema equivalen a este valor en el criterio que refleja el primer eje y a este otro valor en el segundo criterio. Esos dos valores definen la ubicación del punto que lo representa. En la parte izquierda elija las declaraciones del candidato que le llamó la atención, como lo hizo en las biografías electorales, pero ahora además lo compara con cualquiera de los diez candidatos restantes haciendo clic aquí. Vuelva al inicio y aparece otro dato contrastado y nos falta todavía un bloque de información por explorar. El que organiza la trayectoria de los precandidatos en seis áreas. Elegimos una y nos encontramos con esta matriz que nos permite comparar de un vistazo el porcentaje de la vida que cada candidato se ha dedicado a cada área. Las fichas de la derecha nos permiten ver los detalles de cada área y porcentaje y las elegimos usando esta fila de botones. En la caja de abajo elija al precandidato con el que compara el detalle de cada área de sus vidas. Si la información de este especial le ha parecido relevante, le invitamos a que lo comparte entre sus contactos. El Heraldo.